qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes son muy buenas noches dependiendo la hora en que estén viendo este vídeo aquí les muestro cómo hacer un cubo en donde sube la escalera está la escalera en este espacio voy a dejar una puerta y arriba hasta donde van a llegar mis tabiques le voy a poner unas láminas transparentes para que filtre la luz este este cubo es para que no estén batallando porque le ponían unas láminas encima nada más al hueco ese cada vez que querían subir a la loza de acá arriba tenían que estar quitando todas las láminas y por eso voy a hacer este cubo lo voy a enrazar nomás a una altura unos dos metros y ya de ahí arriba le voy a poner las láminas para qué para que no se oscurezca en la parte de adentro y y tenga luz hacia adentro son las láminas de plástico transparentes y así es como lo estoy haciendo puse esas maderas para marcar mis hiladas en las esquinas y los plomos las maderas están a plomo y es más fácil hacerlo te cuesta un poco a la hora de poner maderas y eso pero a la hora que pegas el tabique puse rápido y te queda bien derechito ahí les voy mostrando el paso a paso si así es como va quedando el el cubo de la escalera si se dan cuenta en la mañana pues le había puesto unas maderas aquí para detener esta tabla pero ya se las quite porque conforme va subiendo tu muro pues le puedes ir amarrando ya unos alambres para detenerla para detener la madera que está dando el plomo y se dan cuenta ahí nomás pasa el hilo dobla en la esquina y sigue hacia allá así están todos los en todas las maderas el hilo pues nomás pasa en la esquina y sigue hacia allá así es un poquito más fácil para pegar el tabique porque pues el hilo te lleva te va guiando hacia arriba mientras tus maderas esas estén a plomo allá voy a colar ese castillo y ese de ahí de la esquina y ese es el cubo de la escalera bueno esa es la escalera esta escalera también yo la hice tiene como unos cuatro meses que la hice esta tiene los escalones tienen de alto 15 centímetros y los peraltes tienen 30 bueno los peraltes tienen 16 centímetros y las huellas tienen 30 así es como va quedando este cubo de la escalera ya quedó la puerta y arriba le puse un polín para poderle poner unos tabiques arriba y aquí es donde van a subir con esos dos castillos y luego ahí arriba le voy a poner unas láminas mientras lo dejo así provisional porque es eso que tiene arriba no es lo que va a quedar así es como quedó mi cubo de la escalera la escalera ¡Gracias!